Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer un hard reset en nuestro celular Alcatel OneTouch El modelo en especifico es el 5025G, es de tributaria integrada Para hacer el borrado vamos a colocar la tapa y vamos a oprimir el botón de subir volumen Mismo que se encuentra a un costado Enseguida vamos a oprimir el botón de encendido que viene siendo este Una vez que prenda vamos a soltar el botón de encendido y continuar manteniendo la tecla de subir volumen Ahí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú Nos vamos a desplazar a la opción, en mi caso soy mexicano Voy a seleccionar mi idioma, en este caso español Y con botón de encendido lo confirmamos Ahora bien, se nos va a desplazar este submenú Vamos a encontrar la opción llamada borrar datos, reiniciar valores de fábrica Y con botón de encendido entramos a la opción Y enseguida vamos a buscar la opción llamada sí, eliminar todos los datos del usuario Y con botón de encendido vamos a confirmar Y como ven en la parte de abajo comenzará el progreso de borrado Una vez que termine, ahora nos vamos a desplazar a la opción llamada borrar partición de la caché Es decir, borrar todos los datos donde se encontraba el sistema y aquellos datos del usuario Y vamos a oprimir el botón de power o encendido Y este procedimiento será más rápido, ya terminó Y aquí solamente nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo con el botón de encendido Y listo, nuestro teléfono ha quedado totalmente borrado Tengan en cuenta que este procedimiento puede borrar su información personal Como contactos, fotos, videos, etc. O aplicaciones Para que tengan, para que hagan previamente un respaldo de sus archivos Bueno compañeros, eso sería todo Si les ayudé en este video tutorial Les invito a que se suscriban a mi canal TutosGJ2 Un saludo a todos y hasta la próxima